La Señora Cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero Doña Cucaracha No le importan opiniones La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Señora Cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Le dijeron los ratones Pero a Doña Cucaracha No le importan opiniones La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos patitas de atrás La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Señora Vaca Señora Vaca Yo le doy gracias Por todo lo que nos da Un silencio araña Trepó a la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Número Cucaracha Cucaracha Cucaracha